hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de enter the gungeon vamos a ver si llegamos un poco más lejos como dio este tío yo creo que son humanos pero resulta que son tentáculos hay no se ¡huy! 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 Puta Vamos 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 Tu puta casa Pero putas que me ha dado Hijo de perra A ver ¿Me puedo dar? No me deja La membrana es útil No envenena, ¿no? Dispersa de mocos Bien Por los velicosos Blobulonios Su fuego de supresión Ayuda al rey Pisk Oso tercero A recuperar la provincia De Pingonia De manos de las fuerzas rebeldes Que da es por su hermano Celoso Vaya Con los nombrecitos Joder No me puedo quitar el este, macho Está apretando F Y no me da No me hace nada Este no me lo quiero quitar La membrana No sé si quitarme o no No sé yo Si me lo voy a encontrar Más adelante Esperemos que sí Bueno Tengo mucha vida Y tengo un poquito de escudo A ver si esto me sirve de haz Estoy a cojonudo Vale A ver Ay vida Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Explosión Idiota Qué idiotas Me encantan A ver Vamos a ver Cómo es la Esta Tengo pasta Venga Tengo pasta Vale No rebotaban en los ojos Vale Gracias Vale Casi lo consigues Sí, sí, sí Está en el escudo El escudo del traidor ¿Por qué? ¿Por qué se llamaba así? O sea, sé que es del tonto este Pero El caballero cuando traicionó a ser Manuel Pero no perdió su arma La perdió mucho después Escudo del traidor En realidad es un arma Vaya La surprise No lo esperaba Vale Vale Joder Toda la vuelta Otra vez Mierda Mierdao Me cago en su puta madre Ah, coño El gatillo Joder Le he dado Le he dado Qué absurdez Me han dado de maneras muy absurdas Macho Pero tremendamente absurdas Además Pero si le he dado el saltado No me jodas Juego Bueno, teníamos mucha vida Pero a lo mejor no tanta al final Porque soy gilipollas No mal que tengo doble salto O no sé por qué Menos mal Hay el perrito Hay el perrito A mí ya sí Lo tengo aquí todo el rato No sé por qué O sea, no me disgusta La verdad Pero no sé Resulta raro ¿Qué es esto? Alma de mano Alienígena ¿Puedo vender alguna? Sí Perfecto La membrana No sé si la quiero Bueno, ya veremos Joder Apenas hay TPs Tronco ¿Qué pasa en este En este puto nivel? ¡Coño! Ay no Este no es Sé que ha sido Sé que ha sido Casualidad Pero Me hace mucha gracia A ver Esta la voy a quitar Porque total Si me dan Si me dan con ella No puedo dar Pues Que de foña A ver Aunque bueno No ha gastado un poco Una de estas de recarga Pero bueno Hostia Que ha pasado ¡Coño! ¡Oh! El encasquillado es mío ¡Ja, ja, ja! El encasquillado Tu puta casa El encasquillado es mi esclavo Me está haciendo una puta mierda Pero es mi esclavo ¿Cómo? Ah bueno Claro No lo ha matado Los encasquillados No son fáciles de matar Vaya En fin Me he perdido Tu puta casa Pensaréis ¿Por qué mato A los que están charmeados? Pues Para conseguir dinero De ellos Ah vale Que digo Me taca Me taca No Que lo he matado Bien Si se los lleva el tentáculo No consigo dinero Pero si los mato Yo sí De ahí la razón Me cago en todo A ver Creo que me tengo que cargar a estos Porque si no Mierda Dios mío Yo quiero eso Dadme una Una llave Por favor Juego Dame una llave Bueno A dos no me importa Una sí Bien Ten sinergia entre ellos A ver Aquí hay otro Pero bueno Vamos al otro primero Joder Macho Ah mira Van buscándoles esta vez Jejeje Hostia Preferiría que el azulón Se haya vuelto Mi esclavo Pero bueno Tiene a mí Ahora que está muerto Jejeje Vuelve a Joder Dame una de vida Perfecto Perfecto A ver Una llave La que sea La que sea Digo Como si hubiera varias A ver Jejeje Puedes considerarte muerto Una llave Y una onda La onda Está guay Pero No me interesa Vale Se prefiere por aquí Sinceramente Un poco más largo Pero es que me cuento No hay que hacer parkour Y este no es un juego de parkour Bueno Hay que hacer mucho parkour Perfecto Antes me he vuelto a encontrar Una de estas hadas De la mierda Pero bueno Ya no hay nada Ya no hay nada Ok Vamos De eso ya Minas Ay mira También agarra A estos bichos Sabía yo Que hacía eso No puedo permitir No Bueno Me quedo así Buena Sí, sí Estaba bien Me ha dado Me cago en la puta Tu puta casa Coño No me ha dado Solo una vez Normalmente me da más veces Rifle, láser, rayos y centenas No me gusta No me hace falta No me hace falta No me hace falta Venga Lo que necesito es recargar el tentáculo Que se mola un huevo Se me agarra A muchos bichos Y además lo hace A través de las paredes Quita No me hace falta No me hace falta Me ha quitado más aquí de lo que debería. A ver, el de Borl. Se convierten todos en flechipollas. Mira que bien, gracias, gracias perro. A mí también, joder, Dios, como odio estos de verdad. Estoy quedando sin municiones y eso no es bueno. Y eso no es bueno. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Porque todos son flechipollas. A ver qué falta. Buen truco. Son tontos, así que se irán a por eso. No. 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 vampirismo de cofre, sangre de madera ¿sang? ¿what? creo que lo he cogido alguna vez, pero no me acuerdo venga, que tengo dos golpes, anda no me ha dado nada, porque pensaba yo que a lo mejor sí a ver vamos para la derecha este de aquí no me ha dado nada por favor eso es, matando gimme magazin he quedado tapado un momentito me caga un pelín solo un pelín a ver he quedado podéis dejarme en paz ah, guay está puto vacío tengo un golpe dame el magazin rosa no no, ya me imaginaba pero quería tener esperanzas en fin perfecto aquí había dos y uno ha sido asesinado en serio me ha dado ¿qué me ha dado? ¿y por qué no he muerto? ¿nani? he cogido una vida y no me he dado cuenta vale what's the mine gracias demolition controller vamos a ver dios mío ahora vamos a ver vamos a ver en este no me das lo que yo quiero pero al menos me das algo útil joder vale me acabo de llegar con la muchacha, comprar algo o meterla, ¿por qué sois todos tan subnormales? de dispositivo de mesa portátil, chaqueta metálica, la chaqueta metálica no me disgusta pero, 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 ¿qué armas tengo? tengo 14 disparos de esta joder, íbamos tan bien, íbamos bastante bien, incluso he recuperado vida en fin, ah, estos creo que no los he vencido nunca, bueno, tatuas asesinas, ese tiene los ojos un poquito dispares, un poquito, eh ah, vale pues ya está, pues ya está, ya podemos considerarnos muridos tampoco me voy a enfocar esto, sino porque, ¿para qué? qué guay me he comido todas las bolas vamos, con la boca además abierta a ver, ¿qué tenían en los charnados estos? no, me quedan muchos creo que solo me he encontrado uno en esta partida pues nada chicos, pues lo dejamos por ahí, porque a ver ¿este quién es? hola otra vez, el emporio ambulante de Dow ha vuelto, compro mis mercancías de calidad mi tienda es la número una, nunca la número dos sigue dándole, sigue dándole ok te doy la bienvenida que me gusta mucho, me hace muy muchas gracias adiós te doy la bienvenida ay, 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 me gusta mucho este vale, pues nada pues lo dejamos por aquí muchas gracias por haber estado aquí conmigo durante este vídeo recordad que en la descripción tenéis el enlace de tu disco y Twitter y nos vemos en el siguiente vídeo chao